Saludos, bibliófilas y bibliófilos. En el vídeo de hoy escucharemos la biografía de Sherry La Pena. No te pierdas los secretos ni los detalles más curiosos de su vida. Igualmente, si quieres ampliar información, te animamos a que visites nuestra web. labibliotecavirtual.com Ahora sí, empecemos. Sherry La Pena es una escritora canadiense nacida en 1960. Estudió Derecho y trabajó como abogada y profesora de literatura inglesa antes de dedicarse a la escritura. Su debut como novelista fue Things Go Flying, 2008, una comedia sobre crisis antiguas, secretos y fantasmas. Su segunda novela, también en clave de humor, es La economía de la felicidad, 2012. Cuenta la historia de Will Thorne, un poeta casado con una brillante economista en busca de su musa y del sentido de la vida. La autora de Toronto Sherry La Pena tuvo su gran avance como escritora cuando cambió el género de la comedia por el del thriller y la novela negra. El primer libro fue La pareja de al lado, 2016. En La pareja de al lado conocemos a dos parejas vecinas. Se celebra una fiesta y una chica se queda dormida. Poco después desaparece. Tras el éxito internacional de La pareja de al lado, Sherry se dedicó a los thrillers. Su siguiente libro fue A Stranger in the House, 2017, una conspiración que gira en torno a una mujer que despierta en el hospital tras un aparente accidente. No tiene ni idea de cómo ocurrió. La policía sospecha de un encubrimiento de secretos. Luego escribió El invitado inesperado, 2018, un misterio inspirado en Agatha Christie que se desarrolla en un hotel remoto en el bosque. El lugar atrae a muchas personas que quieren pasar un fin de semana relajado y tranquilo. Una tormenta sacude la zona. No hay electricidad. Los cuerpos se encuentran. Hay un asesino en el hotel. El sexto libro es Alguien a quien conoces, 2019, un thriller policíaco ambientado en un suburbio de Nueva York en el que un chico recibe una carta anónima de disculpa por haber entrado en las casas de varios vecinos. Mientras tanto, una mujer es asesinada. Después, Sherry estrenó su último día, 2020, la historia de una pareja cuya felicidad se ve truncada cuando surgen las sospechas de que el marido podría haber matado a su ex mujer. En 2021 se estrenó Una familia no tan feliz, 2021, un thriller sobre el asesinato de una pareja adinerada. Los sospechosos en este caso son sus propios hijos. Esperamos que la biografía de Sherry LaPena te haya parecido interesante. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Dale al like si te ha gustado. Suscríbete a nuestro canal y nos vemos en el siguiente vídeo.